a Cristian Martínez, que es uno de los abogados del General Cáceres, y además a Francisco Álvarez, de la Barra de Defensa del General. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, buenos días a todos. Cuéntenos cómo va el caso. Hemos visto una serie de denuncias que han estado haciendo en la dirección de establecer que al General se le están violentando derechos y que el Ministerio Público está manejando de manera inadecuada informaciones del proceso. Sí, digamos que esa es la continuación coherente de toda la historia que ha transcurrido de este tema. O sea, esto es un tema que empezó mal, va mal y va a terminar mal desde el punto de vista institucional, porque simplemente está divorciado todo lo que ha acontecido con este tema con respecto a lo que debe existir en un proceso, en un sistema como el de nosotros. ¿Cómo que va mal y va a terminar mal? ¿Mal el apresamiento? ¿Mal la instrumentación inicial de la acusación? ¿Mal o los allanamientos que se dispusieron? Explíquenos. Sí, o sea, al final de cuentas, no es un proceso de investigación en contra de una persona. Hay un culpable. No se sabe de qué. Entonces, basado en eso, el Ministerio Público, en la identificación de una persona, se inventa un expediente. Y yo digo con un invento porque, sin duda, es solamente analizarlo, uno en parte, o sea, concluye de que se trata de un expediente fundado en mentira. O sea, no hay un solo elemento que esté indicado en esa acusación que corresponda a veracidad, ni a prueba, ni al proceso debido. Y fíjate tú, algo interesante. Normalmente, tú te das cuenta cuando un proceso no tiene fundamento, cuando es arbitrario. O sea, cuando tú tienes la razón, tú no tienes que ser arbitrario. Tú no tienes que violar el derecho. Tú no tienes que violar el debido proceso. Y en este caso, lo que abunda es justamente eso, el debido proceso. El tema que ha incluido no solamente una... O sea, es una persecución política a un militar basado en una acusación escandalosa que no corresponde absolutamente a nada de veracidad ni a la lógica común. ¿Es verdad que a usted se le ha negado la visita a su cliente? O sea, nosotros nunca hemos tenido posibilidad de tener acceso confidencial conforme a lo que establece la Constitución con otro cliente. Incluso, hay una cosa que es hasta vergonzosa que pasó en el caso, el caso este que fue la novelita rosa que pintó el Ministerio Público, en que la jueza dispuso como una gracia extraordinaria darnos tres horas a nosotros para poder preparar una defensa de más de doscientos y pico de páginas y una acusación que tiene como tres mil páginas que depositaron y nos dieron tres horas. Y cuando nosotros fuimos a entrevistarnos con el cliente para por lo menos decirle de qué se le acusaba y poder prepararlo, no teníamos la posibilidad de estar confidencial con ellos. Cuando nosotros planteamos esa queja, porque la jueza tuvo que decidir eso, tres horas, darnos directamente con el imputado, en ese momento la jueza pudo comprobar y Wilson Camacho presentó de una manera bastante alegre como prueba de que se ejecutó esa decisión, una foto mía con el cliente hablando. O sea, era confidencial y la manera de decir que es confidencial es una foto donde no se me pidió autorización. O sea, estamos hablando de que para yo reunirme con el comandante, o Francisco, grabado, fotografía, no hay manera. ¿Firmado era la realidad? Sí, sí, esa es la realidad. ¿Pero y por qué? La pregunta es ¿por qué? Bueno, fíjate lo mismo, Dani. O sea, solamente... ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ocultar un proceso que no tiene ningún tipo de fundamento. Fíjate la acusación. O sea, tres mil millones de pesos, presupuesto de ocho años, de esa institución, fueron todos desfalcados por Adán Cáceres. ¿Y tú sabes lo peor de este asunto? Que no existe ni una auditoría, una alerta, una investigación, nada que diga que ese hecho ocurrió. O sea, hoy Adán Cáceres está preso, preso, un año y medio, sin que se sepa por qué. O sea, yo estoy preso por homicidio y no hay un muerto. Eso no cabe ninguna cabeza. Incluso también los montos, porque ustedes hablaban hace un momentico de los montos, a mí me da mucha risa, porque eso quiere decir que en un periodo de ocho años, el presupuesto completo de esa institución, aquí no hubo proceso de inteligencia personal. La nómina actual, la publicable, por un tema que maneja la seguridad de esa institución, tiene más de dos mil efectivos, que comen todos los días. Que trabajan para el cuerpo. Sí, 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 ocho años. O sea, la gente no cobró durante ocho años. No, pero espérate. Óyeme, Oscar, no solamente... Todo se lo robó. No solamente es un tema de la que esa entidad tiene la responsabilidad del presidente, sino también dignatarios internacionales, embajadores y personas con una protección particular. No, no, no. Según ellos, para el sensacionalismo que es el monto, el monto, el entramado, todo se lo robaron. El Ministerio Público indica que ha hecho incautaciones por dos mil millones de pesos. ¿Es eso un dato acertado? ¿Esas propiedades han sido realmente incautadas? Mira, sumándome al criterio que Cristian esbozaba hace un momentito, y tiene que ver con esa respuesta también. El Ministerio Público ha dicho, no ayer, sino constitucionalmente, y es su forma de trabajar, aunque incauta miles de millones, que nosotros confesamos que no sabemos si estamos incautados también, porque la riqueza en el país sobra, debe decir, no hay problema económico en el país. Dijo hace dos días que había incautado dos mil millones del caso Coral, y al otro día dos mil millones del caso Pulpo. Es decir, tenemos un problema muy serio, y que va más allá del caso de Cáceres. Tenemos que hablar del Estado Dominicano. Antes que nada, y sabemos que todos los que están aquí comulcan con ese principio, la persecución a la corrupción, cualquiera que sea, la que está ocurriendo ahora, que está ocurriendo ahora, y el PECCA tiene expediente que no ha movido, que yo manejo, y no ha movido, ni en pintura, bueno, sea esa, o sea cualquiera, es algo que debe hacerse. Pero si alguien va a perseguir la corrupción, es porque infrigió una ley. En consecuencia, yo para perseguir eso, me debo también una ley. Si yo lo hago, atropellando las mismas leyes que yo digo, que respeto, y que profeso, entonces estamos ante dos personas, dos presuntos delincuentes. El Estado Dominicano, quitémoslo al Ministerio Público, el Estado Dominicano, el Estado Dominicano que aquí se compromete, y a quien condenan fuera, en responsabilidad, cuando ocurren hechos menores que este. Y las personas que más que imputados, nosotros llamamos desgraciados. Del momento que te imputa el Ministerio Público algo, a partir de ahí, la campaña de prensa que viene, hace que el sistema legal completo se revierta. Y nosotros podemos ejercitarnos en la siguiente forma. Según dicen nuestras leyes, si alguien de nosotros nos preguntara, si al Ministerio Público alguien le preguntara, ¿quién es Adam Cáceres? Para aterrizar. La respuesta legal sería, es una persona sujeta a investigación, inocente, dice la Constitución, y que a propósito de esa investigación, vamos a terminar finalmente sabiendo si entendemos que existen motivos para finalmente ya imputarlo con un acto conclusivo, o no, o archivarlo. Pero si le preguntan a lo que el Ministerio Público ha dicho, es decir, a la secuela mediática que ha dicho, a Adam Cáceres le dice lo siguiente, esa es la droga más grande del mundo, se cogía el dinero de los cabos y los rasos, iba a quitarle el menudito de los rasos de los cabos, es un individuo que se robó el patrimonio, el presupuesto completo de la inteligencia, es un individuo que usó la religión como una excusa en contra de Dios, y a propósito, en todo esto se maneja, dice el Ministerio Público, como la mafia italiana, la siciliana, la de Nueva York, lo dice por escrito, es decir, es todo algo preparado que tú pones a decir, bueno, mira, ¿cómo vienen ellos ahora a decir que están apropiándose dos mil millones de algo? En primer lugar, nosotros que deberíamos saber, porque tienen que comunicarnos los aspectos que han investigado, y eso es una quimera, no podemos decirlo, ahora sí podemos decirle dos cosas, la práctica que tiene el Ministerio Público actual, oiganme bien, la práctica que tiene, va a hacer que una persona que a mí no me gusta, que es Jan Alán, que declaro abiertamente que no me gusta, va a quedar reivindicado en poco tiempo, y eso es verdad, y eso es verdad, y eso es verdad, va a quedar reivindicado, porque es una cosa, es muy simple, es que cuando el terror viene de la autoridad supuesta a hacer respetar la ley, comenzando por ello mismo, y cada proceso se conviene, se convierte en una faena, es decir, en una persecución feroz contra todo lo que esa persona signifique, y déjame decirte, ya nada en el mundo, ninguna sentencia anterior que describe a Adam Cáceres le va a sacar de su ruina personal. Y bueno, por parte de eso, lo comentábamos hace un momento con el caso de Andrés Bautista, que tiene un perfil parecido, el daño que se inflige cuando se hacen este tipo de persecución. Ahora, quiero centrarme más allá de lo que se proyecta, de lo que está pasando. ¿Cuál es la situación de los derechos de su defendido? Porque ustedes han señalado que por ejemplo para entrevistarse con ellos, con él tuvieron problemas, ahora están recluidos en Najayo, se ha dicho que tienen poco tiempo para, para, digamos, hasta salir de la prisión y ustedes no tienen el acceso fluido a él. ¿Cuál es la situación de los derechos del general Cáceres en este momento? Mira, yo te puedo adelantar lo siguiente. Yo no te puedo decir todo lo que está pasando en la cárcel, simple y llanamente, porque soy incapaz de probarlo. Pero yo pensé que esas prácticas habían desaparecido según su equipo. Pero dígalas. ¿Eh? Coméntela, ¿cuál es la información que usted tiene? Bueno, no solamente nos impiden simple y llanamente poder asistirlo a él y estar en la intimidad que se requiere para poder conversar con un imputado un tiempo suficiente. En primer lugar, lograr verlo significa pasar todo un preámbulo y un acertijo. El día o la hora que ellos te digan que vaya para luego colocarte otra hora en ese momento para el tiempo que tú vayas a entrar. En segundo lugar... ¿Cuándo fue la última vez que ustedes lo vieron? Eh... Como... La semana pasada, creo. La semana pasada, sí. ¿Y por qué tiempo lo vieron? Una hora. Una hora. En un periodo, un momento importante... ¿Y él qué le expresó desde el punto de vista del tratamiento y las demás cosas? es que mira, tú tienes un catálogo de derechos. Imagínate, oye lo que dice el Ministerio Público. Jenny dijo en la audiencia, que aquí no había privilegio, que podía garantizar la seguridad de Dan Cáceres, actualmente activo, y una persona por alguna razón, o sea, un mayor general, que puede garantizar la seguridad de él. Le digo, ¿cómo lo está haciendo? Si yo tengo 10 derechos, la manera de garantizar mi seguridad es quitarme 9. Lo cual es un absurdo. O sea, no puedes tú darle... Si tú me tienes que quitar derechos que yo tengo para darme seguridad, indica que tú no tienes la capacidad de darme seguridad. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de Cáceres en la cárcel? Exacto. Él está en un área de la máxima seguridad. Cuando yo llego allá desde el parqueo, a mí me están esperando, y la parafernalia, o sea, todo lo operativo, todo lo que significa la normalidad de la cárcel se varía desde el momento en que hay algún tipo de contacto con Cáceres. Él no tiene acceso como nosotros a salir, a tomar sol, no tiene manera... O sea, nosotros, lo muy importante... Él no toma sol, no sale al patio. No, no, no. O sea, fíjate, acceso con sus abogados... Está solo. Sí, sí. Acceso con sus abogados no es posible que se tenga. O sea, yo tengo una persona ahí que está tomando nota de lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo? Yo llevo una nota para escribir y previamente la nota me la quitan, se van a una oficina y eso lo hacían desde que estaban aquí para hacer justicia y luego entonces se la pasan a él. ¿Usted no tiene posibilidad de estar solo No, 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 no. Para darnos tres horas con él... Pero eso es una cosa grave. Pero eso es una violación de derechos fundamentales. Pero si yo te decía a Dani... ¿Qué es lo que está ocurriendo? O sea, Dani, ¿dónde es que estamos viviendo? La jueza que dictó la decisión, ok, había dictado más de 30 decisiones con respecto a ese mismo caso y ella tenía una imposibilidad de conocerlo, ella, independientemente de recusaciones o no. La jueza que dictó que ahora se vende como una pro... pro derecho y una garantista y que... Y eso parecería como que eso nos ayuda... ¿Garantista? Sí, 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 sí. O sea, fíjense ustedes, la orden de arresto la dicta la misma jueza. La orden de llanamiento la dicta ella. O sea, más de 30 decisiones dictó previamente en donde esas decisiones tenían más motivación en contra de Cáceres que la decisión de medidas de coerción. Lo cual es simplemente imposible. al frente a lo que usted cuenta, yo, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es... ¿Hay algún asunto terrorista que pudiera articular Cáceres desde la cárcel? Pero, 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 Francisco, ¿tú sabes que nosotros estamos haciendo objeto de intimidación y de persecución? Usted también. Sí, 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 sí. Y parábolas y todo. Nosotros tuvimos que hacer una comunicación que se depositó ayer en el Ministerio Público porque nosotros ya personalmente tenemos problemas. ¿De qué tipo? Bueno, persecución, intimidación... Bueno, públicamente, el Ministerio Público, luego de una audiencia, dijo que nosotros habíamos falsificado unas pruebas que ellos se habían negado a ver previamente. O sea, ellos dicen... Porque es interesante, Cáceres tuvo una posición activa en el caso y probó que lo que se le estaba sindicando no lo cometió. El Ministerio Público dice yo no quiero ver eso. O sea, primera vez en la historia en que un Ministerio Público que tiene una obligación de objetividad de investigar, la parte de investigar da la documentación y el Ministerio Público se niega a recibirla. Y después, sin verla, dice en la prensa que los abogados estaban falsificando información. Mira, eso es importante resaltarlo. El Ministerio Público dice que investiga. Bueno, a su manera. En el caso de Cáceres, los abogados hicieron una investigación desde que comenzó a mencionarse previamente para organizar cualquier explicación que sobre su patrimonio o cualquier operación que se le adjudique real o ilusoriamente nosotros tengamos que entregar. Lo que el Ministerio Público no hizo ni ha hecho todavía, los abogados de Cáceres lo hicieron con profesionales de muy alta reputación, con documentación de grandes empresarios que fueron los que ayudaron incluso a formar empresas que se le adjudican totalmente a Cáceres. Bien, se hizo eso. Comienza la fase de interrogar a Cáceres un día lo llaman al BAS, un segundo día lo llaman y lo arrestan. La orden de arresto está fundamentada en una mentira, en una falta de Cáceres que nunca ocurrió. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, lo arrestan. Está bien. Luego de eso, porque tenemos que hablar de dos cosas, señores. Miren, a los abogados siempre se nos han acusado de terrorismo judicial y yo tengo que admitir, yo Francisco Álvarez el malo, tengo que admitir que hay muchas cosas... ¿Usted es el malo? El malo, no. Y celebro ser el malo porque mi hermano es el bueno. Fíjate algo. Y es verdad que mi hermano es bueno. Fíjate algo. Y usted es malo. Aunque hay gente que discute quién es el pancho el bueno o el malo. No, si usted lo somete a votación, el malo no es usted, si lo somete a votación por lo que se conoce, por lo que se dice, ¿no? Lo que yo oigo. Yo respeto eso, pero como yo lo conozco tan bien, yo puedo decirte de corazón que es mucho más bueno de lo que la gente piensa todavía. Tal vez los dos son buenos. Tal vez los dos son buenos. Pero yo por lo menos tengo cosas que no me siento orgulloso en mi vida de haberlas hecho. Y te llaman el malo, ¿no? Y me llaman el malo y lo admito porque yo sé que yo en el corazón mío me faltan muchas cosas para llegar a ser bueno y temo a Dios y sé que frente a Dios soy pecador. En consecuencia, mi condición de malo yo la acepto porque la conozco pero no ando con dos caras o intento no ando con dos caras. Miren, señores, imagínense que esto fuera realidad. Uno, un ministerio público a quien hemos promovido como la panacea de la honestidad y creo que son honestos desde el punto de vista de que no son personas que van a recibir dinero ni nada por el estilo. A nuestro entender eso es imposible. Ahora, la honestidad y la seriedad tienen muchas, muchas, muchas aristas. Muchas aristas. Cuando yo arresto a una persona y para conseguir la orden de arresto tengo que decir algo que no sucedió, eso no es serio. Segundo lugar, cuando investigo y dice la ley y la constitución no puedo presentar a esta persona como culpable mientras no intervenga una sentencia y yo tengo más de 26 titulares acabando con una persona, destruyéndola, además de ser ilegal, tampoco es serio. La actitud, no la persona. Cuando vamos a un proceso en donde en un momento en la audiencia sin haber comunicado la prueba como debían antes, el Ministerio Público acepta y promueve junto con una jueza con quien existe algún tipo de coinonía sana, pero algún tipo de coinonía sana porque le ha dado todo anteriormente, todas las cosas que había pedido y le dice, miren, si en un USB y en otra cosa ahí hay miles de páginas tienen tres horas para aquí sentados en la sala de audiencia preparen su defensa sentados y mientras tanto nos están tomando fotos o filmando para ser más claros con un celular. En ese escenario y el Ministerio Público que tiene el deber de proteger al imputado también el principio de objetividad que aquí simple y llanamente se borró pero con goma de lápiz se tachó. Si eso no existe. Se tachó. Bien, eso tampoco es serio. Pero voy más lejos aún. El Ministerio Público deposita una serie de pruebas y sobre ello hace un viaje de alegatos sin pillanamente aéreos que cuando uno ve y va al expediente y uno aterriza y dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Es el mismo caso o hubo una equivocación? ¿Ustedes van a insistir en que se cambia la medida del coche? Vamos a insistir pero te voy a anunciar algo más todavía. que esta parte es lo que nunca se ha hecho y esta parte es importante. El Ministerio Público hace alegaciones que no tienen sustento y cuando nosotros decimos, señores, ustedes no nos dejaron porque no quisieron seguir interrogándonos como han hecho con otras personas, no nos dejaron poder entregarles esta carpeta de explicaciones con personas, investigadores, a quienes ustedes respetan porque ustedes las han utilizado en casos graves y estas personas dicen con sus informes dispuestas a sustentarlos que no es como ustedes dicen, que no es verdad que es dueño de todo el mundo y que no es verdad que hizo ni tal ni tal cosa, es decir, su discurso tiene errores, en aquel momento vamos a llamarlo errores. El Ministerio Público cuando lo presentamos en audiencia y todo eso está grabado, dice, más o menos con esta expresión corporal, eso bájenlo de ahí, bájenlo de ahí, las cajas, nuestras pruebas, las auditorías, las demostraciones de todas las cosas, bájenlo de ahí, eso no hay que verlo, ni lo abran, ni lo suban. ¿Quién planteó eso? Jenny Berenice. Claro, el Ministerio Público, el Estado Dominicano, el Estado Dominicano, somos amigos todos. No quería ver las pruebas. Y lo que ustedes señalaron de que el Girón estaba presente en los interrogatorios. Sí, pero déjame llegar a Girón antes que nada. Porque es importante. Y porque tiene que acelerar porque el tiempo no está acabando. Sí, por favor. Déjame explicar, ok, perfecto. Una cosa muy simple. Únicamente en la historia que el Ministerio Público se niega a recibir la información que puede ayudar para el caso, ya sea para incriminarnos, ya sea simplemente para concluir que somos culpables, que se niega a hacerlo eso. Como nosotros destacamos eso en prensa, nunca lo abrieron, magistrado Camacho, saliendo de audiencia, parece, porque es un tipo muy inteligente, que se da cuenta de que eso no es una situación pública que lo ayuda. Y dice, los abogados de la defensa cometieron un delito procesal. ¿Por qué? Porque esas pruebas que están ahí, las que no abrieron, las que él parece que tuvo un contacto espiritual, algo quiromántico, es decir, una forma, una vaina espiritual. De ciencia ficción. Ciencia ficción. Él lo tuvo. Esos son documentos falsos, alterados, adulterados. Y se lanza por ahí, pero sabía. Claro, es una forma de que le llegue a la jueza, que mira, yo no lo vi, pero está mal. Es la única forma que yo puedo interpretar. La acusación grave contra los abogados también. Pero déjame decirle algo. Girón. Girón no estaba en la medida de coerción con peticiones para ser hecho preso. A Girón lo montan en esa finalidad una audiencia antes de las conclusiones. Está escrito. No figura. No figura. Lo mencionan, pero en las conclusiones no lo mencionan. Es decir, el acuerdo con Girón no viene a propósito de la reflexión espiritual que hizo en audiencia. Venía algo amarrado ya. De hecho, Girón es un fraude en sí mismo procesal. Totalmente. Pero Girón no. Si vamos a hablar de fraude procesal, eso hay que extenderlo, muy grande. Lo colocan dentro segundo lugar. Las compañías en base a las cuales se pedían medidas de coerción que son las que podrían depositar sus propias cuentas, sus propios movimientos, no las citan. Un abogado dio calidades por madre tierra y el Ministerio Público lo mandó a bajar. Pidió que lo mandaran a bajar y lo bajaron. Pero están citadas. Es decir, están encartadas y están pidiendo medidas de coerción. Tienen pruebas que aportar y nosotros no podemos verlas. Las sacan a las conclusiones para adornar. Si vamos a hablar realmente de un comportamiento regular Francisco, ¿qué es lo que nunca se ha hecho que van a hacer ustedes? ¿Están solicitando la revisión de la medida? Sí. La apelación. La apelación de la decisión. Miren, señores, pues sí, tenemos informaciones muy serias de que en un sábado Girón estaba en algún despacho, por lo menos del edificio de la Procuraduría, en donde estaban llevando a personas para interrogarlas y lo que hacían era que entraban de un despacho donde estaba Girón y la careaban. Girón las enfrentaba en ese momento. Informaciones serias. ¿Ilegal, eh? No, ilegal no. Eso tiene otro nombre. De ser cierto eso, porque nosotros no queremos ser como el Ministerio Público, de ser cierto eso, tenemos un problema un poquito más serio todavía de lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Lo que nunca se ha hecho. ¿Qué es prevaricación eso? ¿Qué es? Hay de todo. Si fuera así, tampoco puedo decir que fueron las cabezas del Ministerio Público que se fue a un nivel intermedio o quizás no fue, pero la información es muy seria. Muy seria. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Nunca aquí se ha visto con un preso, además de defenderse, tenga el valor y la convicción de que está en lo correcto, de que demande al Estado en daño y perjuicio por todos los abusos y todas las troperías e ilegalidades que se han cometido contra él. Nunca se ha visto que un preso demande pero traiga en intervención forzosa a todas las instituciones internacionales que son las que dicen que deben respetarse aquellas cosas, incluyendo la apariencia internacional vía participación ciudadana vía mi querido hermano Mancho para que estén presentes en audiencia y nos digan cuando nosotros demostremos punto por punto lo que está pasando si ciertamente el Estado comprometió o no comprometió su responsabilidad. Eso nunca nadie lo ha hecho. ¿Hay fechas para la solicitud de revocación? No, todavía ni el tribunal ha sido fijada a sala ni tampoco hay audiencia fijada. Sí, sí. Esperamos para el próximo día. Esperamos para el próximo día pero en ese tiempo van a salir muchos otros titulares. Con gusto le volvemos a invitar porque el tema está sumamente interesante. Lamento que no tengamos más tiempo. Agradezco a Francisco Álvarez el bueno por estar con nosotros y a Cristian Martínez también. Vamos a publicidad, regresamos en breve. Valeu. Vamos todos a gusto. Gracias.